Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Escuela Profesional Ingeniería Industrial. El Laboratorio de Control de Procesos, Electricidad y Electrónica tiene como propósito brindar al estudiante los conocimientos básicos para el planteamiento y desarrollo de los sistemas de automatización industrial sobre la base de criterios de selección de instrumentos industriales, desde temas como transductores de temperatura, flujo, presión, nivel, acondicionamiento de la señal, análisis de controladores electrónicos. Seguridad e higiene industrial. El Laboratorio otorga facultades a los estudiantes para realizar prácticas sobre alcances, técnicas de seguridad, accidentes, investigación de accidentes, costos de los accidentes, indicadores de gestión, análisis de riesgo y medidas para la prevención de accidentes. Calidad e Ingeniería de Métodos. El Laboratorio permite programar actividades que conducen a la difusión de temas de calidad, productividad, competitividad y asesoramiento especializado, aplicando herramientas y procedimientos para estudiar los factores que afectan el método de trabajo de una operación con estándares de tiempo de tareas, diseño y evaluación de condiciones de puestos de trabajo. El Laboratorio de Neumática y Electroneumática cuenta con una sala de cómputo para el soporte tecnológico y así resolver el diseño de un proceso de automatización. El Laboratorio de Cite Calzado se interrelaciona la teoría y la práctica sobre el diseño asistido por computadora, sobre modelos de calzados y diseños de formas, utilizando máquinas, equipos, herramientas, instrumentos, materiales e información en el proceso productivo de la industria del cuero y calzado. Escuela Profesional Ingeniería Industrial